El reto responde a una realidad, lo legal se está digitalizando y lo digital se legaliza, por eso en el IEVE hemos creado un programa de innovación en el sector jurídico. Un programa cuyo objetivo es que los alumnos aprendan nuevas tecnologías aplicadas en el área de derecho, que tengan conocimientos del Legal Tech y que los puedan desarrollar en las mejores empresas. Todo ello viene con la oportunidad de un acuerdo con Telefónica para desarrollar proyectos de innovación en el área de legal operismos. Un reto que responde a una metodología de aprendizaje de referencia, el Learning by Doing, y nos posiciona al IEVE como centro universitario de referencia en el uso de esta metodología. Podríamos catalogar esta experiencia como única, ya que gracias a IEVE se nos ha brindado la posibilidad de estudiar en la empresa en la que muchos querríamos trabajar. Aparte de esto, se nos ha brindado apoyo tanto por parte de Claustro IEVE como los profesionales de Telefónica, que han volcado toda su experiencia y sus conocimientos en nosotros, cosa que nos ha ayudado a mejorar y resolver el reto. Creo que el IEVE es el sitio perfecto, el trato es súper cercano, no solo eso, sino también los mentores y también las personas que te ponen en contacto, porque nos ponen en contacto de personas que son expertas, líderes en el sector, tanto de tecnologías como en derecho, y creo que esto es fundamental para aprender y nutrirnos de sus conocimientos. Algo que nos ha ayudado muchísimo a entender cómo lo tradicional podía unar perfectamente con lo innovador fue la visita que hicimos a Mondragón, donde nos enseñaron su modelo de éxito social y económico y pudimos aprender muchísimo sobre ellos. Desde el punto de vista del IEVE, el resultado ha sido muy interesante. Nuestros alumnos han tenido la posibilidad de demostrar su talento a una de las empresas más importantes del mundo. Y en el camino, los alumnos han podido poner en práctica los valores del liderazgo, el trabajo en equipo, la comunicación y la creatividad. Y desde el punto de vista de Telefónica, permitirme que os lea unas líneas, escritas por uno de sus responsables en el proyecto. Y cito, ha sido un placer trabajar con todos vosotros. Los chicos han hecho un gran trabajo, intentando salirse de la metodología en muchos casos, pero eso demuestra motivación, creatividad, empuje, visualizar dónde se quiere llegar. La exposición de los retos estuvo fenomenal, con diferentes perspectivas, profundizando en aquellos temas que habían concluido de especial relevancia. Nos quedamos con ganas de más. En definitiva, en el IEVE nos sentimos muy satisfechos de esta iniciativa. Primero, porque nos permite diferenciarnos de la competencia. Segundo, porque nos permite refrendar una metodología educativa. Y tercero, porque es una razón más para estudiar Derecho en el IEVE y salir con una visión innovadora del mundo legal.